¡Qué buen ambiente navideño hay en Puerto Banús! Bueno, nos ha alegrado mucho ver ya que tenemos aquí la casita de Papa Noé y justo enfrente, junto con la nave Nao que recién ha llegado aquí al puerto, tenemos un atractivo más, y es que podemos comer chocolate con churro. ¡Sí, increíble! Siempre fue el sueño de pibe de cualquiera, tener una churrería o algo por el estilo. Bueno, pero no es solo un lugar donde vendemos churros, que es de altísima calidad, que lo hacemos nosotros artesanalmente, sino que también ofrecemos los mismos servicios que ofrecía la Venecia. Tus gofres, tus papeles gofres, tus crepes, tanto dulces como ensalados, o tu café con leche o tu desayuno. Lo más extraordinario es decir el chocolate con churro, porque ahora viene el frío, ahora viene el frío y cuando paseamos que apetece nuestro chocolate con churro. Y hay que decir que no son congelados, que muchas veces nos lo ponen congelados y no tiene nada que ver el sabor. ¿Compraste una máquina y todo? ¿Tenís la máquina en los profesionales? Todo, todo churrero de 20 años, uf, estamos ahí a tope, como siempre damos la mejor calidad. ¿Cómo la habéis llamado a esta caseta tan simpática y tan navideña? Bueno, porras, churros y algo más. Porras y churros. Y algo más, porque también tenemos algo más. Y algo más, ¿no? Claro. ¿Y qué horario? La gente dice, vení a la churrería, nos vemos en la churrería o lo que sea. La gente ya la conoce así. Bueno, pues entre porras y churros, se puede tomar una cosa más también. Bueno, Humberto, ¿qué horario tenés la apertura? Bueno, nosotros abrimos a las 12 del mediodía, porque hasta las 12 no caminan ni Dios. Aquí en Puerto es como que están todos de vacaciones. Entonces, de 12 a 8 y por ahí, si hay gente, nos extendemos. Este fin de semana largo va a ser muy bueno y posiblemente estemos hasta más tiempo abiertos y todo. Y que tiene que todo el mundo, que ahora ha venido mucha gente, que venga, que pasa que aquí hay buen churrito con chocolate y otras cosas. Y tenemos todo tan bonito. Ya va a inaugurar las actividades de niños para las épocas de Navidad. Va a estar Papá Noel, va a haber juegos de niños, miren esa caseta de bella, entre otras cosas. Y el ambiente, el ambiente con el nao este que está acá, es increíble. Es una réplica del primer barco que dio la vuelta al mundo. Increíble, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, Humberto, yo me gustaría aprovechar para que dieras un mensaje de Navidad a todo el mundo en general. Bueno, lo único que le puedo decir es que tengamos una muy feliz Navidad llena de paz, amor, felicidad. Y que se acaben todos los problemas, el deseo de todos, que se acaben todos estos problemas del mundo, ¿no? Que hay siempre y que todos tengan pan y agua y un techo digno donde vivir. Eso es un deseo. Creo que, como dice Darín, todos los seres humanos somos humanos. De ahí viene la humanidad. Queremos el bien de todos. Y, bueno, estamos aquí para ayudar. Y, bueno, hacerte acordar que tenemos dos galas tremendas, que son las de Hoffman. Vamos a ver la agenda. La agenda que tenemos, apunta a la agenda, apunta a la agenda que tenemos diversión. El domingo, Frank Camelot, que canta un grande Frank Camelot, que viene con boleros. Viene el Charro, el Charro Marbellí, que es un gran... Vos ya sabés que es muy querido por nosotros, por todos nosotros. Después del 17, lo tenemos a Hoffman. El 18, Hoffman, que es otro grande, otro muy querido por todos nosotros, por el gaucho, que también canta música en español, boleros. Y esta vez va a venir con los divos de España de todos los tiempos. Así que desde Rocío Jurado hasta, no sé, no sé con quién nos saldrá, él es un grande. Y después tenemos al otro día un lunch benéfico para la fundación de Adintre, que tiene un comedor en Puengirola. Y estaremos ahí presentes, hasta el puerto, Puerto Banudo, no cosas, todo el mundo está donando cosas para la subasta. Invitados todos, por supuesto. Hay una subasta buenísima donde se va a subastar. Y se van a vender 100 numeritos de rifa, en donde todos tienen premio. ¿Dónde está? ¿Dónde es eso? ¿Dónde se pasan esas cosas? Solo aquí, aquí, ¿no? Y con la solidaridad de la humanidad de todos nosotros, que ya sabés que queremos ayudar a la gente. Entonces está ahí, para Adintre, que es un comedor, para juntar, recordar fondos para esta Navidad y el Año Nuevo, para que toda esa gente tenga una cena digna, ¿no? Bueno, pues mañana nos vemos en el gaucho de Banús, con la interpretación de nuestro amigo Camelo. Domingo 5, sábado 17 y domingo 18. Ahí nos vemos. Gracias, Humberto. Chao, hasta luego. Bueno, aquí tenemos los churros, y que ya sabéis que tenemos este nuevo establecimiento. Porque, bueno, lo que se llame es el churro y porra, bueno, porque hay muchas más cosas. Podéis elegir muchas cosas, pero estos churros que están hechos con mucho cariño y no son congelados, son hechos aquí caseros. Y bueno, aquí lo tenemos con la probabilidad que queráis, lo podéis poner con un chocolate. Esto creo que es dulce de leche, y con la suerte simplemente, o tan fuerte. Así que mucha manera de comer es un churro. Nosotros lo vamos a ir y brindamos por todos ustedes. Así que, salud. Y feliz navidad. Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana, ya voy, mamá. Que estoy viendo, que estoy viendo a la gente pasada. Y era porque estaba con el novio, con el novio pelando la papa. ¡Gracias! ¡Gracias!